El Ayuntamiento de Saltillo habrá de sancionar con una multa de hasta 50 mil pesos a los regidores que organizaron un festejo en las instalaciones de la Presidencia Municipal el pasado lunes, violando todas las disposiciones sanitarias. Carlos Robles Dostanao, secretario del Ayuntamiento, reprobó los hechos tras señalar que las disposiciones dictadas por el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste establecen que este tipo de convivios están prohibidos, por lo que el caso ya fue turnado a un juez municipal, quien se encargará de aplicar la sanción. Reitero que si bien se tiene una reactivación, esta es económica y no social, por lo que estos actos no están permitidos de ninguna manera. Cabe mencionar que fue el lunes pasado cuando regidores de Morena llevaron a cabo un festejo para despedir a una de las secretarias sin respetar la sana distancia y los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.